... político, porque, a ver, preguntaban los peruanos sobre cuál es la institución más poderosa en el país, 48% respondió el Congreso de la República, no la Presidenta, no el Ejecutivo, el Congreso de la República. Uno ciertamente deslegitimado, tiene 88% de desaprobación, pero claramente empoderadísimo frente a una Presidenta que solamente tiene 5% de aprobación, o sea, la aprobación más baja en los últimos 44 años de vida republicana. Entonces, este es el contexto que permite comprender lo que ha ocurrido esta semana, este paquetazo legislativo de la era Soto que acabó ayer sábado, uno que dinamita la lucha contra la delincuencia organizada y la construcción, y la corrupción, perdón, uno que le pone alfombra roja a la impunidad, uno que pasa como una aplanadora sobre las reformas del transporte y la reforma educativa. O sea, esto, lo que hemos visto esta semana es un peligroso cóctel, un cóctel explosivo de populismo, de blindaje y de ambición política, porque claramente los ojos están puestos en las elecciones del 2026. Empecemos por esta ley que modifica la definición de organización criminal, ¿no? El punto más polémico es ese que señala que todo allanamiento debe contar con la presencia del involucrado y su abogado. O sea, chao, factor sorpresa, bienvenida a la desaparición y destrucción de pruebas, como interpretamos de otro modo una norma de ese tipo. Sin objeción del Ejecutivo, también se aprobó la ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal. Y nos imaginamos, pues, aplaudiendo a Fuerza Popular, aplaudiendo a Podemos, a Perú Libre, a Renovación Popular, que son organizaciones políticas que en la actualidad enfrentan investigaciones por diferentes delitos. Hablemos también de cómo es que este Congreso le ha cumplido el sueño a Pedro Castillo, porque por una ley han dispuesto el nombramiento automático de 200 mil profesores contratados. Es decir, sin examen, chao meritocracia, chao la exigencia de un nivel mínimo de calidad en las escuelas públicas del país. Y, finalmente, aunque por supuesto no es todo, no se pudo votar ese proyecto que buscaba impedir que los sentenciados, por un catálogo de delitos, se postularan a cargos de elección popular. La congresista fujimorista Marta Moyano llevó al Pleno un proyecto que sacaba de la lista los delitos de violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, secuestro, trata de personas y homicidios. Entonces, en buena cuenta, es un intento de blindaje a futuro de aquellas personas que pudieran terminar siendo condenadas por alguno de estos delitos. Y entonces empezamos a pensar en los juicios que están por afrontar. Ya, ya, ya pronto, la señora Keiko Fujimori, el señor Vladimir Serrón, está prófugo con una condena que debe cumplir en prisión. Pensamos en Daniel Urristi, por ejemplo, que está preso. En el congresista Freddy Díaz, que está preso preventivamente por abusar sexualmente, presuntamente, de una trabajadora de su despacho. Pensamos en José Luna Galvez, que está siendo procesado, investigado, por presuntamente liderar una organización criminal. El mismo Pedro Castillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Romina Rossi. Don Adolfo Carguana tiene el rostro curtido por la pena. La muerte de un ser querido más, en este caso de un hijo, afecta, duele. Es una herida que se lleva en lo más profundo del alma. Y las heridas del alma nunca sanan, jamás sanan. Él debió enterrarme a mí, y yo no a él. Han pasado casi 20 años del día en que le mataron a su hijo. ¿Cuándo? En 2005. Antauro Omala y sus etnocaceristas, en un acto de rebelión contra el gobierno, tomaron la comisaría de Andahuaylas y asesinaron a cuatro policías. Cuando él estaba dentro de la comisaría tomada, se subió a un carro y dijo, hemos matado a cuatro perros del Estado. Así lo dijo. Y ahora dice que nos mató. Es un antisistema, nos quiere llevar al descalabro al Perú. Un hombre que no se arrepiente de haber asesinado policías. Un hombre que habla de fusilar a diestra y siniestra. Un hombre con un discurso violentista y que quiere ser presidente del Perú. ¿Ayudado por el actual Congreso? Como dijo un congresista hoy día, la bancada de Antauro es la que se ha opuesto a que se apruebe esto. ¿Qué debía aprobarse en el Congreso esta semana que al menos le traía a los familiares de los policías muertos por Antauro Humala algo de alivio? Desde septiembre del año pasado, al pleno del Congreso llegó una propuesta legislativa que buscaba frenar candidaturas cuestionadas. La propuesta del congresista Alejandro Muñante. Busca evitar que quienes fueron sentenciados por delitos como terrorismo, rebelión, traición a la patria y todos los delitos contra el orden constitucional y la seguridad nacional puedan postular un cargo de elección popular. También se han agregado otros delitos como sicariato, homicidio calificado, violación sexual. El proyecto dormía el sueño de los justos hasta este jueves que se puso al debate, durante una jornada maratónica de plenos legislativos. Sin embargo, se trataba de un texto mutilado. El documento ya no tenía ni siquiera el impedimento para asesinos, secuestradores o violadores, sino sólo los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motivo. Esta propuesta legislativa es justamente para limpiar la cancha. Y lo peor, presidente, es vergonzoso escuchar Estado de Derecho, democracia, equilibrio de poderes. ¿Qué estás haciendo acá? Acá se está violando la democracia. Qué fácil es decir, no se ha incluido esto, no se ha incluido esto, no se ha incluido esto, no se ha incluido nada, presidente, para después finalmente hacerse los dignos, entre comillas, y permitir que se siga dinamitando el sistema, presidente. ¿Cuántos aquí partidos tienen problemas con corrupción de funcionarios? Nunca el condenado de corrupción de funcionarios debe de postular a nada. ¿Qué pasó en el Congreso para que la ley que buscaba la idoneidad para el ejercicio de la función pública quedara mutilada? No quieren tratar esta ley porque seguramente tendrán problemas en sus propios partidos o con ellos mismos. Y que indignan, ¿no? Y que no dicen claramente qué clase de Congreso tenemos. No tienen en cuenta lo que nos pasó a las familias, ¿no? No tienen en cuenta que estos hechos han dolido mucho, ¿no? Ellos quieren, creo, que el Perú, que nuestro Perú siga en este problema hasta ahorita, ¿no? De hambre, de miseria, de falta de ley, de inseguridad. Este es un problema que nos está llevando a un desgobierno total. Es el Día del Padre y don Adolfo Caruana, su oficial de la policía y de quien su hijo aprendió el amor a la institución policial, tiene que ir al cementerio a visitar a ese hijo que le arrebataron a balazos. A mi hijo le encantaban los girasoles siempre. Por eso le ponemos girasoles acá. Son las familias de estas víctimas a las que el propio Antauro Humala llamó perros. Las que aún están en duelo por sus muertos y que siguen en búsqueda de justicia. Sale de la cárcel y lo primero que sale, los tres primeros pasos que da del penal, dice que no se arrepiente y que lo volvería a hacer, ¿no? A la fecha no ha hecho ningún pago y es más, ¿no? Dice que no va a pagar. Él pretenda adquirir un grado, un cargo público. Antauro Humala, junto al partido que lleva su nombre, es un claro candidato en estas próximas elecciones. Incluso ya está en conversaciones con otras agrupaciones políticas, como Juntos por el Perú, liderada por el congresista Roberto Sánchez. La ley que buscaba frenar la candidatura de sentenciados no solo impedía postular al líder etnocacerista. Además, en el bolo, habían otros políticos con aspiraciones y sentencias. Yo apoyo la candidatura de Vladimir Serrón, porque es nuestro candidato, o sea, nosotros ya tenemos un partido organizado a nivel nacional. Pero con esta ley podrían frenar entonces la candidatura. Podrían frenar por un momento, pero históricamente Vladimir está destinado a la presidencia tarde o temprano. Vladimir Serrón tiene una sentencia por delitos de corrupción cuando fue presidente regional de Junín. Es por ello que ya nos habían adelantado los congresistas que la propuesta necesitaba algunos cambios. En todo caso, hay que analizarlo, como le digo, bien, con mucho cuidado, en qué casos, en qué situaciones se tiene que considerar esta ley. En situaciones que, como dijo Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, lleguen a un consenso. Y bueno, aquí estamos, señor presidente. Cuando uno va a hacer una reforma, tiene que lograr el consenso. Y por otro lado, presidente, en una reforma constitucional, tiene que verse los principios, ¿no? Y hay principios de presunción de la inocencia y hay otros principios más que se tienen que establecer. ¿La presunción de inocencia, los principios de los derechos humanos, o se trataría acaso de el bien común de algunos grupos parlamentarios y sus partidos? Creíamos varios que iba a haber un consenso en tanto le ponía coto y limitaba la oferta política a violadores, a secuestradores, a homicidas y, por supuesto, también a personas que hayan sido sentenciadas por terrorismo y otros. Este proyecto se desdibujó y lo que hoy día se presentó fue un proyecto que más bien abría la cancha y eliminaba lo que la propia Constitución en su artículo 34a dice. Prácticamente el tren de Aragua podría postular. No sé, secuestradores de la empresaria, ¿no es cierto que ha sido televisado un tremendo escándalo? ¿Pueden postular? Vladimir Serrán podría postular porque él es un sentenciado en primera instancia. Fujimori, Montesinos. Tanto el serronismo como el fujimorismo tienen un conflicto de interés que tienen que declarar. Ellos tienen candidatos que estarían inhabilitados en caso la lista de delitos fuera más amplia. O sea, están claramente anteponiendo sus intereses políticos a lo del país. Una vez más, Alberto Fujimori y Vladimir Serrán con sentencias en común y una ley que no les favorecía. El Pleno del Congreso, entonces, votó para que la reforma regresara a la comisión. Los fujimoristas son muy buenos para manejar todos estos temas. Ellos no querían discutirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Ah, bueno, proponemos un cambio. Pero un cambio que era un retroceso. O sea, era evidente que no podíamos votar por eso, ¿no? Mira, ellos no quieren enfrentar a Andauro malo porque dicen, bueno, mira, los extremos, entre los extremos el país no va a votar por un loco como Andauro, ¿no? Pero sí puede votar por una Keiko o un Alberto Fujimori, digamos, este, recargado. El expresidente, sentenciado por corrupción y al que se le atribuye estar detrás de crímenes considerados de lesa humanidad, como en El Santa, La Cantuta, Barrios Altos, entre otros, es ahora promotor de su gobierno en TikTok. ¿Será la opción fujimorista para las elecciones del 2026? Tenemos que reconocer que él tiene un respaldo mucho mayor que el de su hija. Vamos a decir las cosas como son. Y yo creo que por eso también es bueno recordar que la forma como lo obtiene su libertad también es transaccional, ¿no? Y que esa impunidad y esa de revictimizar a miles de víctimas, sumado a la conducta del fujimorismo, lo que hace es, en el mejor de los casos, garantizar que pasen a segunda vuelta, pero de ninguna manera que van en la elección. Pero, en el medio, destruyen, desmantelan, depredan la democracia y el Estado de Derecho. Alberto Fujimori, como Antaurumala, tampoco cumplió su condena completa y no pagó un solo sol de la reparación civil. Así, como muestra, no estar arrepentido de ningún delito por el que fue condenado. Pero, algo huele mal, hace tiempo, en el Congreso. Todas las leyes, ellos se ven ahora o mañana beneficiados directamente. ¿Estaríamos hablando, como dice mucha gente, de una dictadura congresal? O sea, que están buscando ocuparlo todo para manejarlo todo de alguna manera. Si uno lee, todos los proyectos que han sido aprobados desde el 2021 a ahora, en primer lugar, hay un desnivel a favor del Congreso en general. Han desmantelado y depredado la democracia de nuestro país en distintos aspectos, educación, justicia, y en el tema electoral es lo más burgo, ¿no? O sea, nombramiento del jefe del jurado, nombramiento por René, Compe, y finalmente los cambios legislativos en la elección, que en resumen es lo ancho para ellos y lo angosto para todos los demás. El Parlamento ha creado la bicameralidad que les abre las puertas a una reelección. Han declarado que delitos de lesa humanidad prescriben. Han buscado controlar la Junta Nacional de Justicia y los órganos electorales y la eventual eliminación de los movimientos regionales, que les eran competencia. Estamos hablando, pues, de un conjunto de instituciones que son capturadas, avasalladas, o un intento de intervención, repito, que eso no lo hemos visto en ningún momento. Incluso en los años a ciego de la democracia en el Perú, esto no se veía. Y el Congreso actúa así porque se ha dado cuenta que no tienen límites. Con lo que te das cuenta que lo que están haciendo es bombas que estallan por todas partes y que se tiran abajo la seguridad jurídica, retroceden en el sistema de justicia, retroceden en persecución criminal. Entonces, en verdad, me da pena. 16 años en pobreza tienen impacto en todo, en educación, en salud, en anemia, en desnutrición. Hemos retrocedido 16 años en pobreza. ¿Cómo gritarle a un Congreso que parece sordo ante el reclamo mayoritario? ¿Qué le podemos decir a las víctimas de Alberto Fujimori y Antauro Humala que aún esperan una justicia real? La casa del mayor Carlos Caguana está decorada con sus retratos. Su familia siempre estuvo orgullosa de él y sus logros. Lo estuvo aún más cuando se inmoló por el Perú. Me siento orgulloso porque él entregó su vida como muy pocos lo hacen. Hay mucha gente que, en el lugar que esté, no entrega todo lo que tiene por nuestro Perú. ¿Como los congresistas? Como los congresistas, efectivamente. Los congresos de vergüenza. Mientras ellos firman acuerdos, ríen cómplices de sus cuestionadas decisiones y ciegos a una realidad que está a punto de reventar. Lo más alarmante es cómo hemos perdido el contrapeso y la fiscalización mutua que debe haber. El contrapeso de poderes al Congreso de la República, el contrapeso tendría que hacerlo el Ejecutivo. Pero ya hemos visto una presidenta que parece inquilina precaria de Palacio de Gobierno. 5% de aprobación que, en palabras del ministro de Educación, le vale como para ir a tocarle la puerta a ese Congreso que los tiene secuestrados y decirle ¿por qué no evalúan la reelección presidencial? Porque en la estadística o los cálculos estadísticos ¿qué hace el ministro Morgan Quero? La presidenta con 5% de aprobación sería la más popular en las encuestas de los presidenciables porque dice el candidato o el precandidato que más popularidad tiene alcanza 2 a 3%. En serio. Y ese es el ministro de Educación. Ya ni hablemos de sus declaraciones sobre el tema de las denuncias de violación sexual en la comunidad Aguajú. Ni hablemos de eso. Yo no sé qué hace todavía en el Ministerio de Educación. Seguramente, como es el más entusiasta en apoyar a la presidenta Elena Boluarte y a ponerse el chaleco de escudero, quizás por eso sigue ahí. No lo sé. Lo cierto es que se ha perdido el contrapeso de poderes que hoy el Congreso de la República hace y deshace mirando, pero casi salivando el 2026 porque hasta le han sacado la vuelta a la no reelección congresal porque en la modificación constitucional en la que crean la Cámara del Senado han dicho, sí, al Senado van aquellos postulantes que tienen más de 45 años y han añadido y que han tenido un periodo congresal. Ahora, yo quiero consolarme pensando en que los peruanos, después de tan decepcionados que están de este Congreso, 88% de desaprobación, pues no tropezarán con la misma piedra y volverán a elegir a varios, quizás la mayoría de estos congresistas repelentes. Supongo que no lo harán, ¿no? Porque si no pasaremos otros cinco años dándonos de latigazos y a ver quién sale en el 2026. Porque lo único que están haciendo este Congreso y estos congresistas es generar aún mayor anticuerpos en la clase que dice representar al sistema democrático y empujando al electorado, ¿a qué? A mirar esas opciones radicales que lo que van a ofrecer es acabemos y destruyamos esto que durante décadas, porque no se olviden que los presidentes de los últimos 30 años del Perú, salvo los dos presidentes que no fueron elegidos en la urna, sino que fueron interinos, están siendo procesados o condenados por corrupción, o están presos, o están con medidas de restricción, o están esperando el proceso judicial. Y los que van a ser candidatos a, porque está clarísimo quienes van a ser los rostros al mismo elenco estable, están siendo hoy procesados por delitos de corrupción. Entonces vendrá pues el Kraken, ¿no? Ya están hablando de Antauro Mala. ¿Saldrá el antisistema? ¿Y cómo va a responder el sur al que la presidenta Adina Boluarte no puede poner un pie? ¿Cómo va a responder el oriente? En el sur, la aprobación, si es que se puede llamar aprobación a 3% o 2%, eso ya está dentro del margen de error de las encuestas. Esa es la aprobación del gobierno. Pero ellos dicen, no, no miramos las encuestas, respondemos con obras. A ver, vamos a ver qué pasa en el 2026 y a quién le pasamos la factura. Hacemos una pausa con esto y regresamos. Gracias. Gracias.